Uhhh Ruffo Monica Chima Naka Tona Salama Hola 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 F Monica Chima Naka Tona Salama Hola 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 Chia que estas vencidas por acercarse Ok, vamos a empezar este desmadre Nosotros somos Fónica Lírica Mi carnal El Chas Vamos a empezar este desmadre Nosotros venimos de Cisla Tepe, Veracruz A representar la cultura de ese lado Ay, primo Ay, primo Ay, soy Ay, soy Venga, que quede ver las manos en el aire Y liga, mi gente Chía Esto es el desmadre Esto es cosa seria, vamos a hacer Vamos a darle Es cosa seria Hoy me comprometo con cada verso Para seguir avanzando Medio de un nivel que me salva del retroceso Poniendo el peso En cada línea dando el extra No vas a tener que empurrar de pelear Con la vuelve a sanar con mi trabajo de esta vida No vengo de lejos, pero a mi flóset Puedo acabarte con líneas Así que largo de aquí No lo comprendes o sí Y si quieres competir Se te trajo a la lengua Y no puedes seguir No sigo escribiendo Sin preocupación Algura Tú Tú sigues soñando volando Hacia la luna Sí Si todo lo tomas en serio Pa' que rapea Con atención Así se hace pa' que vea Somos tan serios como Homero de los Adán Más críticos como Adán En madrugada Son demasiadas bacterias Que cosas misterias Ya borras de corazón Porque haces cosas serias Si te digo Música Es unidad 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 Es unidad